Hungría sella su frontera con Serbia. La policía y el ejército han cerrado el último tramo de la divisoria que aún quedaba abierto cerca de Roske, en el sur del país, para evitar que los refugiados penetren en su territorio. Esta medida se apoya en una nueva ley sobre inmigración, más restrictiva que la actual y que entrará en vigor este martes. La nueva normativa, decía el primer ministro Víctor Orbán, reforzará la protección de nuestras fronteras. Desde este martes, cruzar ilegalmente la frontera será un delito que conllevará penas de prisión o la expulsión del país. La única manera de entrar en Hungría a partir de ahora para los refugiados será, por tanto, cruzar por los pasos fronterizos y pedir asilo en ese país. El que lo haga de otro modo podrá ser condenado a una pena de hasta tres años de cárcel.